Entonces, digamos, aquí yo voy a sacar la raíz, la derivada de raíz de 5 de x, de 2, x elevado a 3 más 1, más x, menos 2. Entonces, simplemente lo que hago, igual, ese número, todo esto va a ser como dentro de un paréntesis. ¿Están listos? Hagan de cuenta que todo, como si se dan cuenta, todo está dentro de la raíz, eso es como si fuera un paréntesis. Y voy a elevar eso elevado a un quinto. ¿Por qué un quinto? Porque todo esto está elevado a la 1. ¿Listos? Entonces, va a ser igual a un quinto. ¿Listos? Recuerden que si un quinto sale en el numerador, recuerden que va a ir el exponente, lo que está dentro de la raíz, si en el denominador va a ir el índice de la raíz, ¿quién es el índice de la raíz? Pues aquí está, que es 5. ¿Listos? Entonces, hago lo mismo. Multiplico un quinto por 1, que es el número que acompaña aquí a toda la expresión, y pues le voy a rezar 1. Además, voy a sacarle la derivada a lo que está dentro del paréntesis. ¿Listos? Entonces, simplemente, multiplico, le resté a 1 y saqué la derivada. Si se dan cuenta, la derivada de 2x elevado a la 3 más, 1 más x menos 2, pues su derivada, recuerden que 2 por 3 me da 6, y pues a 3 le restó 1, pues me da 2, y la derivada de x siempre va a ser 1, y pues la derivada de un número va a ser 0. ¿Listos? Entonces, simplemente hice, lo multiplico por la derivada, y me queda que no más hacer, pues ya empezar a solucionar. ¿Listos? Entonces, esto me da como resultado, un medio, que un quinto menos 1, eso me da menos 4 medios. Voy a que voy a, igual, creo que fue esta, que se ve muy cerquita, pareciera que el signo negra, el menos, pareciera que fuera parte de la fracción. ¿Listos? Lo hice como muy separado. Entonces, simplemente lo que, bueno, entonces ya solucioné la resta. ¿Ese de dónde sale 4 medios? Pues simplemente, cuando yo resto un quinto, menos 1, eso es igual a, Recuerden que aquí pongo un 1, de 5 por, 5 por 1 me da 5, 1 por 1 me da 1, y pues 5 por menos 1, pues me da 5. Y pues aquí voy a ser igual a, recuerden que aquí, pues 4 menos 5, eso me da menos 4. Y pues, ay, le puse un, porque puse medios, ay, me confundí. Entonces, aquí me da, menos, menos 4 quintos. ¿Listos? Voy a corregir aquí, que de pronto me confundí. Cuando lo copié, lo pegué, no puedo, no lo cambié un signo. Entonces voy a cambiar aquí. Y creo que por abajo me pasa lo mismo. ¿Listos? Ah, no. Espérame, déjame un segundo. 5. El 5. Y ya voy a ir, yo voy a ir un 5. Ya sé, ya vi, donde me dibujo el 5, el 5. ¿Listos? Entonces, ahora sí ya corregido. Y va aquí. ¿Listos? Entonces, voy a hacer el paso que me comí igual. Entonces, un quinto lo dejo, ¿qué tipo? ¿Listos? Entonces, ese como no, solo es una fracción, no le hago nada, pero sí voy a solucionar esta, ¿esta qué? Esta propiedad. Recuerden que como el exponente es negativo, siempre me va a quedar, siempre voy a ir arriba un 1. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre. Y pues va a quedar todo lo que sabe. La base que es 12x elevado a 3 más x menos 2, va a quedar exactamente igual y tipo aquí. No va a pasar nada, ¿sí? Pero, el exponente, ya como es un menos un quinto, menos cuatro quintos, pues ese menos cuatro quintos lo voy a pasar abajo como positivo. ¿Listos? Menos 2. Esto lo voy a poner como en un paréntesis para que se vea que es todo lo que está elevado a los cuatro quintos. Y pues eso va a ser multiplicado también por 6 al cuadrado más 1. Creo que no me va a alcanzar. Voy a poner el más 1 aquí debajito. ¿Listos? Entonces, simplemente la cambio, apliqué las propiedades de la potenciación y vuelvo y hago lo mismo, multiplico todo. Entonces, 1, 1 por 1 me da 1 y pues por 6x elevado a 2 más 1, pues me da 6x elevado a más 1 y pues 5 por la expresión que tengo abajo, por este otro denominador, pues va a dar 5x, 2x elevado a 3 más x, menos 2 elevado a 4 quintos. Entonces, eso va a ser igual a 4 quintos. Simplemente lo que hice, bueno, aquí lo hice más con un poquito más directo. ¿Listos? Ahora simplemente lo que hago es coger y multiplicar 1 por x elevado a la 2 más 1, pues me da x elevado a la 2 más 1. ¿Listos? Entonces, aquí, ya que me queda hacer, yo ya no puedo simplificar nada, sino solo me queda cambiar esa fracción como una raíz. ¿Listos? Entonces, me va a quedar, el numerador me queda exactamente igual. Entonces, recuerden que el numerador va a ser el índice, el exponente que está dentro de la raíz, que es 4, y el denominador va a ser el índice radical, que va a ser 5. Y ya, chicos. ¿Dudas que tengan niños? ¿Chiqui? Que ven los videos. Creo que son dos niñas. Entonces, eso me lo envían lo más pronto posible. ¿Listos? Listo. ¿Listo, chicos? Entonces, chao, que estén bien. Nos vemos el viernes. ¿Listos? Chao, niños. Que estén bien. Chao, bro.